Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Pues sabes bien Que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si no voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me pueda ver Cómo tú crees Y eso ya son Y así son los alegrés Pero ve Que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo No me iré No me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si no voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú querés Ay, 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 qué bonito